Hola, bienvenidos de nuevo a otra videoreceta de Orioles Kitchen. Ya sabéis que me encantan las ensaladas y me gusta mucho innovar. Así que hoy os presento una ensalada de cuscús, muy ligera, muy mediterránea, de cuscús con rúcula, pimiento rojo, pepino y tomate. Espero que os guste. Bien, para hacer nuestra ensalada vamos a usar para 4 personas unos 200 gramos de cuscús, el mismo peso en caldo de verduras, unos 200 mililitros, medio pimiento rojo, un pepino pequeñito y un tomate de ensalada verderón. También usaremos rúcula, por supuesto. Gracias. Queda pelmazado, vamos a echar un poquito de aceite de oliva. También podéis añadir margarina vegetal. Lo movemos un poquito. Y ya lo dejamos reposando hasta que se enfríe. Vamos a cortar el pepino en cubitos. El tomate también lo cortamos en rodajas y luego en cubitos. Solo vamos a usar la mitad del pimiento, así que lo cortamos por la mitad. Y ahora cortamos en juliana para luego hacer cubitos con el pimiento. Cubitos lo más pequeñitos que podamos. Y ya está. Y la rúcula, pues también la vamos a cortar, la vamos a picar un poco, que no esté la hoja entera. Así en trozos, no demasiado pequeños tampoco. Ya por último vamos a mezclar en un bolo en saladera el couscous con toda la verdura en cubitos que hemos cortado. El pepino, el pepino, el pimiento, el tomate y también la rúcula. Mezclamos bien, que esté todo bien integrado, bien mezclado. Y por último vamos a regarlo bien con un buen aceite de oliva virgen extra y rectificamos de sal en su caso. Y ya tenemos nuestra fresquísima ensalada muy mediterránea de couscous y rúcula. Espero que la disfrutéis. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta o suscribiros a mi canal. Además, también os espero en mis redes sociales. Gracias. Gracias.